Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo, que es sordo y esmuro Recién sentirás, verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho por eterno, para morir a abrazar Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa, que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni un favor